¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Alcanzamos el quinto día de análisis de la nueva colección de Magic, que sale oficialmente el 5 de septiembre en Magic Arena. Wilds of the Drain, las tierras salvajes del Drain, una colección que nos está pareciendo buenísima. Yo me lo estoy pasando genial con este análisis, que ya sabéis que hacemos para todas las colecciones que salen en estándar. Color por color, día por día, estamos ya entrando en esa recta final. Mañana veremos las cartas multicolor y, bueno, ya digo, es una colección que me está fascinando. Antes de comenzar, os aviso las circunstancias en las cuales realizamos estos análisis. Primera circunstancia, y es que doy simplemente una opinión personal, subjetiva y totalmente humilde, que podéis tomar o dejar lo que queráis. Es simplemente analizar juntos, leer por primera vez las cartas, porque es la primera vez que las voy a ver todas ellas. Así mi experiencia es mucho más genuina y también va a pasar eso para muchos de vosotros, así que es genial. Es un poco un descubrimiento en grupo, en comunidad de amigos, que somos aquí en el canal. Por supuesto, pido disculpas por adelantado, por si cometo algún tipo de fallo al leer alguna carta. Es muy factible que lea mal alguna carta, porque como podéis ver hoy en día en Magic, hasta las cartas comunes tienen 10 o 12 líneas de texto. Hay muchísimas palabras que leer, miles de líneas de texto. Durante los próximos minutos es posible que cometa algún fallo. Bueno, no es posible, no. Seguro que voy a cometer algún fallo, así que pido disculpas. Voy a intentar tener mucho cuidado. Lo que pasa es que leo rápido, porque si no el vídeo se hace larguísimo y a veces sale tan rápido. Ya sabéis que las palabras no las lees letra por letra. Tu cerebro lo que hace es ve conjuntos de palabras y elabora frases. Ahí está el fallo, ¿no? Y encima mi cerebro, que tampoco es que sea el mejor del mundo, pues falla todavía más de lo normal. Vale, y bueno, pues como hacemos siempre, vamos a hablar principalmente pensando en estándar, en formato construido estándar. Pero si hace falta que dé algún comentario acerca de algún otro formato, pues lo daré. Y bueno, algo delimitado también comentaremos un poco, aunque ya en un futuro próximo haré un vídeo específico delimitado de la nueva colección. No perdemos más tiempo, que al final el vídeo está siendo muy largo, todos los vídeos, la verdad. Vamos a comenzar ya con esto. Primera carta del color verde tenemos la Acecha Brujas Territorial, que por 2 es un 2-3 defensor. Defensor quiere decir que no puede atacar. Al comienzo del combate en tu turno, si controlas una criatura de fuerza 4 o más, el Acecha Brujas Territorial obtiene más 1 o más 0 hasta el final del turno y puede atacar este turno como si no tuviera la habilidad de defensor. Vamos a ver. En general, este tipo de cartas en construido no son muy buenas, ¿de acuerdo? Porque es lo que llamamos un muro, una criatura que no puede atacar. Y bueno, por 2 es un 2-3 y tal, y que puede ser un 3-3. Pero vamos, por 2 es un 3-3 en estándar, a día de hoy, sin habilidades extra como volar, arrollar, alguna cosa defensiva o algo, ni siquiera sería jugable o ventaja de cartas de algún tipo. Entonces es una carta, claramente no es que sea mala, es que es una carta que han diseñado pensando en el formato limitado. ¿En formato limitado es buena? Yo creo que sí, yo creo que en formato limitado es una carta decente, porque además el color verde es el que más fácilmente juega pinos, es decir, criaturas grandes, criaturas de fuerza 4 o más. Así que seguramente en el segundo turno metes tu Acecha Brujas Territorial, que es muy buen bloqueador, y en el tercer o cuarto turno sobre todo vas a poder ya tener una criatura de fuerza 4 o más y poder empezar a atacar con esta criatura que, bueno, es un 3-3 que, ya digo, no está mal del todo. No es que sea buenísima en limitado, pero en limitado es jugable y está diseñada para ese formato. Adentrarse en las tierras salvajes. Bruma naverde conjuro que tiene negociar. Ya no me voy a explicar por quinto día consecutivo la habilidad de negociar porque además está escrita, ¿vale? Pero es muy buena, me gusta mucho esta habilidad porque te propicia, te ayuda a generar sinergias con tu mazo de cosas de sacrificio. Si este hechizo fue negociado, la tierra objetivo que controlas se convierte en un 3-3 con prisa hasta final del turno, ¿entiendo? Ah, no, no, para siempre. Tal como está redactado, es para siempre. Esa criatura se convierte en un 3-3 permanentemente con prisa. Es decir, que aunque hayas jugado este turno, podría atacar dicha criatura. Busca en tu biblioteca una carta de tierra básica, muéstrala, ponla en tu mano y luego barajas. O sea, por un mana verde, pones en tu mano una tierra básica, la que tú quieras. No es demasiado bueno, pero tampoco es demasiado malo porque te ayuda a buscar la tierra que necesites, ¿vale? Tiene que ser una tierra básica, es decir, una isla básica, un bosque básico, una llanura básica, un pantano básico. Tiene que poner aquí tierra básica, pantano o tierra básica, bosque o lo que sea. Eso es una tierra básica, por si acaso lo explico. Vale, entonces, bueno, no es mucha cosa. Cambias una carta por otra, bueno, por mana verde. Pero el hecho de convertir una tierra tuya en un 3-3 con prisa que pueda atacar siempre y cuando hayas negociado, tampoco yo creo que le dé un plus muy especial. Sobre todo en los primeros turnos en estándar. Tú imagínate que haces esto de segundo turno, ¿vale? Y te ataco con mi 3-3, que es una tierra, y te la matan. Te han dejado sin tierra y has más o menos malgastado esta carta para buscarte una tierra básica, ponerte en la mano. Has perdido un turno, básicamente, al perder una tierra. No creo que sea una carta muy buena. Ya he dicho, lo he dicho en los días previos, voy a decir hoy, voy a intentar hacer el análisis lo más positivo posible. Es decir, viendo siempre el lado positivo de las cartas, porque todas las cartas son buenas o jugables en el mazo o en el formato adecuado, ¿vale? Magic es así y cada vez está mejor diseñada en ese sentido. Pero hay algunas cartas que a veces las ves y dices, es que no sé dónde voy a poder jugar esto. Es que en estándar es demasiado floja, un poco mala, y en limitado tampoco brilla demasiado. En limitado pasa un poco más o menos lo mismo. En limitado quizás sea un poquito más interesante, sobre todo en mazos que quieras montarte de 3, 4 o incluso 5 colores, adentrarse en las tierras salvajes, es jugable en limitado. Pero es muy limitado su poder, ¿vale? Es muy limitada su posibilidad de ser jugada en otros tipos de mazos que no sean ese. No hemos empezado de la mejor manera posible el color verde. Vamos a ver la tercera carta. Admirador de setas venenosas por un mana verde es un 1-1 con rebatir 2. Pagando 4 le pones un contador más 1-1. Vale, una carta también que en construido sería demasiado lenta, aunque sí que es cierto que el rebatir 2 está bastante guay. Va a ser un 1-1 durante mucho tiempo y cuesta demasiado mana convertirlo en un 2-2 o en un 3-3. En limitado, en limitado yo creo que es una carta de relleno, que no está mal para el primer turno si llevas un mazo así que la pueda aprovechar. Pero tampoco es una bomba, ¿eh? Me parece un poquito como adentrarse en las tierras salvajes. Como digo, el color verde empieza flojito con tres cartas que están claramente diseñadas para... Bueno, no las tres están diseñadas para el limitado porque la de adentrarse en las tierras salvajes podría ser jugable en construido. No está diseñada específicamente para el limitado. Las otras dos sí, pero ninguna es especialmente buena y me atrevería a decir incluso que no son casi ni jugables en ningún formato. Pero, como he dicho, voy a intentar ser positivos que el color verde... Madre mía, vaya comienzo, pero he pensado en una cosa. El color verde hemos empezado con tres comunes... Bueno, pues no han sido buenas, queríamos hacer. Vamos a continuar. Rara, poco común, poco común. Aquí a lo mejor hay mucha más calidad. Vamos a verlo... ¡Ay! Perdonadme. He tocado lo que no tenía que tocar. Ahí va, vamos allá. He toqueteado lo que no tenía que tocar. Archivista élfico por 2 es un artífice y es elfo. Muy buen tipo de criatura para generar sinergias. Es un 0-1 por 2 de mana. Ahora, siempre que uno o más artefactos entre en el campo de batalla bajo tu control... Y ya hemos visto en esta colección que hay muchas formas de crear fichas de comida, fichas de tesoro... Hay muchos artefactos posibles, ¿vale? Además de poder jugar artefactos por sí mismos, ¿no? Vale, pues le pones... Esta carta ya la habíamos visto. La vimos cuando... Ya sé que prácticamente el 90% de las cartas que hemos visto estos días yo no las conocía, las estoy viendo por primera vez. Pero sí que es cierto que unas poquitas cartas las vi hace un par de semanas cuando empezaron con los spoilers de la colección. Y esta fue una de ellas. Y recuerdo que me gustó. Y es que, ojo, siempre que un artefacto entre en juego bajo tu control, que es facilísimo... Fijaos, la siguiente carta crea fichas de comida, que son artefactos. Bueno, pues le pones dos... Es que dos contadores son muchos contadores. Es el doble que uno. Más uno, más uno, sobre archivista, ¿eh? Esta habilidad solo de dispara una vez por turno. Y menos mal, porque es mucho. De todas maneras, puedes hacerlo en tu turno, poner un artefacto en juego, y en el turno del rival puedes poner otro artefacto. De alguna manera es muy fácil poner fichas de tesoro a velocidad instantánea en el turno del rival. O sea, que puedes ponerle hasta cuatro contadores, más uno, más uno, en cada turno, ¿no? O sea, dos en el tuyo, dos en el del rival. Siempre que uno o más encantamientos entre en el juego bajo tu control, robas una carta, y esto también es buenísimo. Y más aún en esta colección, que hay muchas formas de poner encantamientos en juego, porque, como hemos visto los días previos, y hoy veremos también, supongo, hay una cosa llamada fichas de papel, que son las fichas que se ponen en juego y son encantamientos. Bueno, pues robas una carta, habilidad que solamente se va a disparar una vez por turno. A ver, esta carta podría haber sido una de las cartas más rotas de la historia de este juego si no tuviese esa última frase de una vez por turno en los dos casos, ¿vale? Pero aún teniéndolas, eso de una vez por turno, creo que la carta es bastante buena. Es un poco complicada de valorar porque es buena para crecer con artefactos y es buena para robar cartas con encantamientos. Lógicamente, donde esta carta explota es en un mazo que lleve las dos cosas, que lleve artefactos y que lleve encantamientos. En cualquier caso, es una carta muy, muy, muy buena y seguro que va a haber un juego. Habrá que ver en qué clase de mazos, pero tiene tantísimo poder y tanto con artefactos como con encantamientos que sería imposible que esto no hubiese juego. Esta carta va a haber juego casi seguro. Pensad que si la juegas de turno 2, en el turno 3 tienes un 2-3, pero es que en el turno 4 tienes un 4-5. En el turno 5, o sea, es que crece muy rápido. No muy rápido, pero crece de una forma consistente en el mazo adecuado de artefactos y te da mucha ventaja en el mazo de encantamientos. Me parece que es muy buena carta. También, por cierto, también funciona esto si eres capaz de poner encantamientos en el turno del rival, que no es imposible con el tema de esas fichas de papel, puedes robar en tu turno una carta y en el turno del rival otra carta. Una carta muy buena y, no sé, la veo muy, muy jugable. Lógicamente, en limitado, en limitado es más delicada, es más complicada de hacer funcionar porque requiere o artefactos o encantamientos y en limitado tú no eliges tu mazo. Pero incluso en limitado, a poquito que tengas suerte, o te salen muchos encantamientos o te salen algunos artefactos y dices, pues vamos para adentro con el archivista élfico. Total, me ha costado 2 de maná. Si tengo un 2-3 por 2 de maná y robo una carta, ya está amortizado. Bienvenidos a Villadulces. Bienvenidos a Villadulces, qué gracioso. Por 2, primer capítulo de esta saga, creas un token 1-1 blanco humano. En el segundo capítulo creas una ficha de comida. O sea, nada destacable, nada destacable. Tercer capítulo, pones X contadores más 1-1 sobre una criatura objetivo que tú controles donde X es 1, o sea, como mínimo pones un contador más 1-1 más la cantidad de comidas que controlas, que probablemente sea como mínimo una más, ¿no? O sea, que pones dos contadores más 1-1. O sea, por 2 pones un token 1-1 y una ficha de comida y luego dos contadores más 1-1 sobre este token o sobre cualquier otro token. Yo creo que esta carta es jugable para estándar, ¿vale? No va a entrar en cualquier tipo de mazo, pero un mazo que sea de tokens o de artefactos como hemos visto el archivista élfico, o un mazo genérico cualquiera que necesite poner varios permanentes en mesa, porque al fin y al cabo estás poniendo tres permanentes en mesa. La propia saga, el token 1-1 y la ficha de comida, ¿no? Y luego los dos contadores más 1-1, como mínimo dos contadores, pues no está mal del todo. O sea, la veo una carta jugable para construir. Ya veremos en qué clase de mazo se puede llegar a jugar si es que al final llega a haber juego, pero me gusta para estándar y se puede... es que es tan versátil que yo creo que puede ver juego muy fácilmente. Y el limitado lo mismo, el limitado me gusta más, el limitado es incluso mejor, porque un token 1-1 por 2, pues no está mal, ¿vale? No da de comer, ¿vale? Pero está bien. Bueno, sí da de comer porque crea una ficha de comida y vale el chiste ese marroto. Y luego es un 3-3, ese token 1-1 si quieres por dos de mana, un par de turnos después, o dos contadores más 1-1 sobre una voladora, o si tienes más fichas de comida, más contadores. Creo que el hecho de que sea un 3-1 esta carta la hace interesante en cualquier formato. De cualquier formato me refiero a estándar o limitado, obviamente esto no se va a jugar en vintage. Campeón de Agatha, por 5 son 4-4 que tiene negociar, que arrolla y que cuando entra en juego, si fue negociado, lucha con hasta otra criatura objetivo. Si los textos están explicados, no los voy a explicar yo, ¿no? No voy a explicar negociar, que ya lo he explicado muchas veces los días previos. Y luchar no le ha explicado estos días previos, es la primera vez que sale en esta colección, pero luchar hemos hablado de ello mil veces aquí en el canal y ya sabéis lo que hace, y si no, pues lo leéis que ahí está escrito. Bueno, el caso es que esta carta no es para estándar, ¿vale? Es muchísimo maná para un 4-4, aunque arrolla da igual. Si en estándar hay criaturas que por 5 son 6-6, arrolla con habilidades buenas adicionales, ¿no? Y esto es por 5 solo un 4-4, arrolla, que tiene que negociar para luchar contra otra criatura. Si el rival no tiene criaturas, pues tampoco hay nada con lo que luchar. En cambio, en limitado, esta carta es una auténtica bomba. En limitado es una poco común, la vais a encontrar bastante a menudo en las mesas de juego o en vuestro mazo. Va a ser difícil que veáis muchas copias de ella porque es poco común. Si fuese común, estaría por todas partes, pero al ser poco común es el triple de rara, o el triple de escasa, o sale la tercera parte de lo que sale en las comunes. Vais a ver muchas menos, pero la habilidad es brutal. Tienes un 4-4 que arrolla, que además se ha cargado una criatura del rival, porque vas a luchar contra una contra la que ganes, lógicamente, ¿no? Muy buena carta para limitado. No diseñada para construido, pero sí para limitado. Carroñero hambriento. Por 3 es un 3-2. Lobo. No olvidemos que tenemos muchas sinergias de lobos y licántropos de Innistrad, que está todavía en estándar este año. Puedes pagar uno, sacrificar una ficha de comida. Por ejemplo, una ficha de comida que has creado con Bienvenidos a Villadulces. Puedes sacrificar, como digo, una ficha de comida, y ganar más 2-2 hasta el final del turno. Activas solamente una vez esta habilidad por turno. O sea que pagas uno y se convierte en un 5-4 por 3. Un 3-2, que puede ser un 5-4. Y lo que haces por... O sea, esa aventura es todo lo interesante de la carta. La carta es para... Otra carta diseñada para limitado, ¿vale? Pero la aventura dice que no la he leído conjuro. Por un mana verde creas una ficha de comida. Vale, es una carta bastante decente en limitado, porque tienes un 3-2 por 3, que es, bueno, de relleno y tal, pero que puede ser un 5-4 o incluso más si juntas... No, va a ser como mucho un 5-4, porque solamente puedes activarlo una vez por turno, pero la puedes activar a velocidad instantánea y puede que tengas varias fichas de comida y que la actives todos los turnos que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, para construir o no. Obviamente es demasiado floja para construir, aunque sea un 2 por 1. Ni siquiera un mazo de aventuras querría jugar esta carta. ¿Por qué? Porque hay aventuras mejores. Otra carta diseñada también para el formato limitado. Centinela del saber perdido. Por 3 es un 3-4. Ojo, que es caballero y es elfo. Dos tipos de criaturas que ya conocemos que son muy sinérgicas y que tienen muchos mazos competitivos en la historia de Magic. De hecho, actualmente en estándar tenemos caballeros y en el resto de formatos tenemos elfos prácticamente. Bueno, pues cuando el centinela del saber perdido entra al campo de batalla, eliges una o más. O sea, tiene 3 opciones. Cuando entra en juego, puedes elegir todas las que quieras. Pero como mínimo una, dice. ¿Vale? Elige uno o más si lo deseas. Primera habilidad. Regresas a tu mano la carta objetivo en el exilio de la cual eres propietario y que tiene una aventura. Por ejemplo, si yo he jugado previamente asalto a la panadería, la carta queda en el exilio hasta que yo la juegue como carroñero hambriento. Pues con el centinela del saber perdido podrías volverla a tu mano. Como es una opción, ¿vale? Este primer punto es una opción que tienes de elegir, pues podrías hacerlo o podrías no hacerlo. En cualquier caso es una ventaja para ti. Pero también, por ejemplo, si juegas el carroñero hambriento como criatura y el rival te la exilia, también podrías recuperarla desde el exilio y ponerla en tu mano. Entonces, esta primera opción, obviamente diseñada para un mazo de aventuras, me parece bastante buena. Es ventaja de cartas pura. Tienes por 3 de mana un 3-4, es una criatura así ya potente, con esta posibilidad de darte una pequeña ventaja de cartas. Chachi. Segunda opción. Pon en el fondo de la biblioteca de su propietario la carta objetivo en el exilio, de la cual no eres propietario y que tiene una aventura. Esto es contra cartas de aventura que pueda tener el rival, ¿vale? Si el rival jugó, vamos a elegir la que tenemos al lado, un carroñero hambriento, bueno, si jugó un asalto a la panadería y está exiliado esperando a que juegue el carroñero hambriento, tú puedes jugar al centinela de saber perdido y coger esa aventura y ponerla en el fondo de su mazo. De modo que el rival ya no podrá jugar la parte de aventura. La segunda opción es buenísima. Es buenísima, lógicamente es buenísima no contra cualquier cosa, es buenísima contra aventuras y estamos casi seguros de que va a haber muchas aventuras en estándar porque hay algunas que son bastante buenas, ¿no? Entonces me parece muy buena, específicamente buena contra aventuras. Si en estándar se juegan muchos mazos de aventuras, este centinela de saber perdido es obligatorio casi y si no, si no se juegan demasiadas aventuras, pero se juega alguna, podría quedar relegado a los banquillos. Y tercera y última opción, exilias el cementerio del jugador objetivo. Puedes hacerlo con tu cementerio por si luego quieres jugar otro centinela o lo que sea y recuperar las cartas de aventura de tu exilio o el cementerio del rival porque a lo mejor saca sinergias o lo que sea. Creo que es una carta bastante buena, este centinela del saber perdido y vamos, me sorprendería mucho que no hubiese algo de juego en estándar. Significaría que las aventuras son malas y no tiene pinta. Algunas aventuras sí que son bastante jugables. Así que bueno, muy buena carta del centinela del saber perdido, que todo lo que tiene es bueno. Puedes hacer hasta estas tres cosas. Es caballero, es elfo, o sea, tipos buenos de criatura y además por tres es un contundente 3-4. Ya sé que no es un 8-8 arroya, ¿vale? Pero por tres de maná, 3-4, pues está ahí en la media, está bien. Colmillo Vendaval Aullante. Es una bestia. Ojo a los mazos de bestias, los ha habido en Magic, pero no creo que sea el caso para este formato. Por cuatro es un 4-4. Vigilancia que tiene la habilidad de prisa mientras seas propietario de una carta en el exilio que tenga una aventura. O sea, es un 4-4 vigilancia con prisa. ¡Guau! Vale, os voy a recordar que en el trono del Drain salió una criatura parecida a esta que se llamaba Bestia Buscada, Questing Beast. Y era mil veces, literalmente mil veces mejor que esta porque era por cuatro, un 4-4, vigilancia prisa, sin pegas, que además cuando hacía, que no podía ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o menos y que además si hacía daño a un oponente también hacía ese daño a los Plingswalkers que controlase, ¿vale? O sea, era mil veces mejor la Bestia Buscada, lógicamente se jugó muchísimo y esto es como una Bestia Buscada coja, ¿vale? O sea, es mucho peor que una Bestia Buscada. Recuerda un poquito a ella, pero nada. Obviamente, ¿por qué pasa esto? Pues lo mismo que os digo, siempre es una carta que se nota que está diseñada para el limitado. ¿Por qué? Porque hemos tenido cosas similares o tenemos cosas similares en estándar, pero esto es mucho peor. Así de sencillo. Entonces no va a haber juego en estándar. No debería haber juego en estándar porque ya digo que creo que hay cosas mejores. Entonces, el limitado, ojo, el limitado es muy buena, ¿verdad? Es muy fácil que tengas un mazo, que tengas alguna aventura, que la tengas en el exilio y que esta cosa tenga prisa y es un 4-4 Vigilancia con prisa. La juegas en el cuarto turno y tienes eso un 4-4 Vigilancia puede atacar y puede bloquear. Una carta bastante chula para el limitado, pero no para construido porque hay opciones mejores, simplemente. Comida de araña. Por 3 es un conjuro. Destruye hasta un artefacto, encantamiento o criatura, una de las 3 cosas que tenga volar. Creas una ficha de comida. Vale, qué pena que sea conjuro esta carta porque no es mala del todo. En estándar hemos llegado a jugar cartas de este estilo, especialmente de banquillo para enfrentarnos a mazos que... Si hay mazos en estándar que tengan muchos artefactos, encantamientos o criaturas voladoras, hemos llegado a ver estas cartas incluso aunque sean de coste 3. Esta tiene un pequeño extra que es que pone ficha de comida, que está guay, pero yo creo que tiene una gran desventaja y es que es conjuro. Y en el formato estándar los conjuros tienen que ser muy poderosos para que sean jugables porque resta muchísimo de su poder. No puedes pillar por sorpresa al rival. En cambio los instantáneos sí pillan más por sorpresa. Entonces creo que es una carta que es jugable, limitado, si hay muchos artefactos, encantamientos o criaturas voladoras en el formato. Y si no, pues es una carta para banquillos que no es mala del todo. Incluso en estándar se podría llegar a jugar de banquillos si hiciese falta algo de este estilo. Crecimiento titánico. Anda, han reeditado el crecimiento titánico, una carta que se ha reeditado muchas veces en Magic, que por dos es un instantáneo que da más cuatro o más cuatro hasta el final del turno a una criatura. Carta floja en estándar porque en estándar normalmente lo que pedimos es que sea al menos tan bueno como un crecimiento gigante que por un mana verde es más tres o más tres a ver si es instantáneo. Si esto cuesta el doble de mana pedimos un poquito más que simplemente más cuatro o más cuatro pediríamos más cuatro o más cuatro y arrollar o algo así y no lo tiene. Incluso aunque tuviese arrollar seguramente en estándar tampoco se jugaría, pero bueno. La cuestión es una carta que es jugable en limitado porque pillas por sorpresa un truco de combate y se puede jugar en algún mazo en limitado como truco de combate pero para estándar es un poquito floja. De hecho ya hace muchos años incluso hace años que el crecimiento gigante por sí mismo ya no se juega por un verde más tres más tres sin más. No, se busca algo más. Se busca arrollar, volar, amenaza sobre todo cosas que den protección. Eso sí que se busca mucho. Que den indestructible, que den antimaleficio o rebatir o cosas de ese estilo pero no da protección tampoco da evasión no es una carta para estándar. Debut atronador por ocho mucho mana esta ya la vimos, me suena con juro raro que tiene la habilidad de negociar. Miras ni más ni menos que las veinte primeras cartas de tu mazo y de esas veinte que es casi como mirar tu mazo entero es medio mazo vamos prácticamente. Puedes mostrar dos cartas de criaturas de entre ellas o sea prácticamente búscate las dos criaturas que quieras de tu mazo. A poco que lleves tres o cuatro copias de cada una te va a salir seguro nominando veinte cartas. Bueno pues si este hechizo fue negociado pon las cartas mostradas en el campo de batalla lo cual es una burrada porque puedes mostrar dos atraxas o una atraxa y un etali o cosas así es una burrada esta carta. Tienes que negociarla pero negociar no es un problema si tienes tantas cartas como estas por ejemplo que ponen fichas de comida o de tesoro o tokens o arte yo que sé. Es fácil negociar si tienes un mazo diseñado para ello no es problema. De lo contrario si no negociaste pon las cartas mostradas en tu mano y luego barajas. Obviamente esta carta no vale para nada si es para ponerte las cartas en tu mano. ¿De qué te sirve pagar ocho ni más ni menos que ocho de mana que es una burrada para ponerte dos criaturas en mano? No. Es para ponerlas en juego. Recuerda muchísimo ya lo dije en su día así cuando vimos hace un par de semanas esta carta. Recuerda muchísimo a Uñas y Dientes el Tooth and Nail que salió en Mirroding si no recuerdo mal en la Mirroding original del año 2003 y que fue una carta que instantáneamente muy pronto muy rápidamente pegó el salto o varios formatos dominándolos durante años tanto el formato del bloque construido antiguo formato bloque construido que ya no existe de Mirroding como el estándar de aquella época e incluso actualmente formatos como Modern siguen jugando cartas con Uñas y Dientes no sé si se seguirá jugando pero hasta hace no mucho se ha estado jugando esa carta en otros formatos más antiguos. Es una carta muy muy determinante y esta es prácticamente lo mismo que Uñas y Dientes solamente os doy una cosa no voy a explicar cómo es la carta Uñas y Dientes completa os digo que hacía algo parecido a esto pero que costaba 9 así que esta que solamente cuesta 8 hace algo parecido el Uñas y Dientes era con todo el mazo y esto no en Uñas y Dientes no había que negociar pero ya digo Uñas y Dientes fue muy buena de las mejores cartas de su época pues por qué no va a ser esta también esta carta me parece buenísima y de momento hasta el momento la mejor carta verde que hemos visto el limitado obviamente también es muy bueno eso sí tienes que montarte un mazo que sea capaz de juntar 8 de mana esa es la única pega que cuesta mucho pero el verde es justo el especialista en juntar mana emboscada saltarina por un mana verde instantáneo más 1 más 3 y alcance y enderezar un excelente truco de combate para el limitado porque ya no solamente das alcance a una captura tuya es decir que pueda bloquear voladoras sino que además le da más 1 más 3 y sobre todo la endereza el rival atacó el rival atacó con su 1-1 o su 2-2 pensando que iba a pasar limpiamente porque no tenías bloqueadores enderezados y enderezas la que tú y le bloqueas truco de combate bastante bueno para limitado en construido nada en construido no hay trucos de combate porque en construido lo he dicho mil veces lo he dicho cien veces en los vídeos previos los ataques y los bloqueos no son lo primordial en una partida en construido Magic digamos que cambia su estilo de juego no es un juego de te ataco con bichos te bloqueo con bichos en construido la cosa se hace un poquito más enrevesada un poquito más evolucionada pero ¿sabéis esta carta donde se juega? y se han jugado muchas cartas como esta se juega por un mana verde un instantáneo que endereza una criatura y lo hemos visto muchas veces en mazos de combo que a lo mejor criaturas que dan 2 o 3 o 4 de mana si las puedes enderezar por un mana verde si te da 2, 3 o 4 estás generando mana extra para mazos de combo y no sería la primera vez que lo viésemos así que esta carta que puede parecer mala para estándar guardarla ahí en la memoria porque a lo mejor algún día hay un mazo de combo con una criatura que cada vez que la enderezas hace algo o lo que sea y este tipo de cartas se han jugado y no lo digo porque sea yo un visionario no digo porque soy alguien que lo ha visto en el pasado en el pasado hemos visto a varias ocasiones en las cuales se enderezan criaturas con cartas de este estilo que dicen enderezala por un mana verde instantáneo y que ayudan a combos o a cosas raras en comunión con la naturaleza una carta que han reeditado muchas veces es un conjuro miras las 5 primeras cartas de tu mazo muestras una carta de criatura entre ellas y la pones en tu mano y el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden yo es una carta de la cual no soy muy partidario ni en construido ni en limitado porque puedes mirar 5 cartas del top que salgan 5 tierras conjuros instantáneos que no haya ninguna criatura y que te la comas con patatas esta carta ya has tirado la basura no soy un gran fan de ella y de hecho ha habido otras cartas llamadas en comunión con que además de buscar criatura también han buscado tierra u otras cosas ahí ya es mucho más difícil fallar vale entonces en comunión con la naturaleza me parece que es la más floja de todo este conjunto de cartas y es la que menos jugable veo para construido y para limitado encuentro salvaje por dos verdes es un conjuro con un dibujo muy chulo yo creo que esta es caperucita roja con una ballesta disparando al lobo como tiene que ser si es caperucita roja porque va con una cestita llena de manzanas mira las 5 primeras cartas de tu mazo puedes exiliar una de entre ellas y el resto al fondo del mazo en orden aleatorio es irrelevante puedes lanzar la carta exiliada a este turno vale al comienzo de la próxima fase de combate este turno la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a una criatura objetivo que no controlas vale o sea no pierdes carta con esta carta vale con encuentro salvaje porque por dos verdes que no es cara aunque sea es un conjuro vale eliminas el factor sorpresa al ser un conjuro pero en segundo turno por dos manas bueno en segundo turno quizás no sea la mejor opción para esta carta pero para un mazo verde agresivo en el turno que sea tú ya tienes tu criatura grande el rival tiene alguna criatura pequeña o lo que sea tiras encuentro salvaje de entre las cinco cartas del top te quedas con la que más te interese de esas cinco o sea está bien es un poquito de manipulación de biblioteca bastante interesante y bueno una criatura tiene que ser la carta de las cinco tiene que ser una criatura lo cual no es difícil normalmente en mazos verdes sobre todo diseñados para jugar encuentro salvaje y puedes lanzar esa carta esa criatura obviamente no es de segundo turno esta carta es para jugarla en un turno cuatro o cinco o seis o algo por el estilo que tengas mana de sobra y te puedas garantizar jugar la criatura que eliges y al comienzo del combate lucha una criatura tuya contra otra del rival es un buen removal ¿vale? o sea hemos estado viendo en los últimos años en estándar que se han jugado varios removals de este estilo en el color verde hechizos de luchar o mi criatura hace daño a la tuya o cosas del estilo y han visto bastante juego yo diría que este no es precisamente el mejor de ellos porque los que hemos visto que más juegos han visto en los últimos años han sido de coste uno o han tenido ventajas interesantes por ejemplo me acuerdo uno ahora mismo ya no me acuerdo del nombre porque tengo memoria de pez por mana verde era más uno más cero e indestructible no era exactamente así pero daba más uno más cero e indestructible en la mayoría de las ocasiones ¿no? por mana verde más uno más cero e indestructible y tu criatura luchaba contra otra entonces casi sí ganabas ¿vale? básicamente con esa ayuda en cambio esto cuesta el doble de mana y no sé hasta qué punto vas a poder aprovechar su habilidad de puedes jugar la criatura este turno porque solamente funciona con criatura si no te sale criatura la has perdido la carta en sí ¿vale? y tienes que tener mana suficiente para jugarla porque solo es para este turno entonces conclusión la carta en limitado es una bomba cualquier hechizo de luchar en limitado es muy jugable y en limitado es más fácil que te sobre el mana al final de la partida y en construido en construido no es mala no me sorprendería que se jugase ¿vale? o sea no es mala lo que quiero decir es que en los últimos años se han jugado este tipo de cartas pero creo que eran mejores que esta lo cual no quiere decir que esta no vaya a jugarse no me he saltado ninguna carta ¿no? vale vale familiar de las zarzas por dos es un 2-2 lo giras da mana pagas dos lo giras descartas una carta y regresas el familiar de zarzas a la mano de su propietario o sea es decir si te lo van a matar puedes de alguna manera dobriértelo a tu mano si es que tiene algún tipo de sentido eso vale antes de ver la parte de aventura por dos un 2-2 que genera mana es bueno ya es jugable ¿de acuerdo? en standard en magic ya hace unos cuantos años no hay casi nunca aceleradores de coste uno que por uno lo juegas por uno y ya da mana de por sí y si los ha habido los ha habido pero han tenido pegas como la gansa dorada solamente lo podías activar una vez más o menos ¿no? el caso es que por dos un 2-2 que genera mana está bien es razonable se han jugado cartas de este estilo previamente la segunda habilidad la verdad es que no es muy útil o sea ¿por qué ibas a querer descartarte una carta? pagar dos girar esta cosa simplemente para regresarla a tu mano ¿por qué ibas a querer salvar a tan a tan toda costa esta carta? bueno vamos a ver la parte de aventura la parte de aventura es rarísima porque cuesta 7 normalmente las aventuras son más baratas que la carta que luego las precede pero bueno a la carta que preceden quiero decir por 7 de mana mueles 7 cartas pones en juego una carta de criatura encantamiento o tierra de entre las cartas molidas que es un buen efecto es un te tiras 7 cartas a tu cementero llenas tu cementero de cosas atraxas y etalis como siempre ponemos de ejemplo y lo reanima automáticamente al juego ¿no? no está nada mal puedes fallar también claro y luego es decir este familiar de las zarzas creo que se va a jugar en mazos con etali por ejemplo porque si te sale de segundo turno lo juegas directamente es un 2-2 que te acelera el mana para poder jugar a etali y si no si lo robas más adelante en la partida pues ya lo juegas directamente por 7 y reanimas el posible etali o atraxa del cementerio de forma directa creo que es una carta bastante jugable es tipo de criatura por cierto no había visto mapache que no es sinergia con nada será el primer mapache de la historia de magic no creo pero no creo que haya muchos mapaches y elemental elemental si es un buen tipo de criatura para otros mazos actualmente en estándar no hay sinergias de elementales pero las ha habido en otras épocas buena carta como digo jugable y algo de juego verás seguro algún mazo querrá aprovechar o el acelerador o no otro pauna trota raíz es lo mismo por 2 es 1 o 3 que genera mana otra carta de coste 2 que genera un mana y en los últimos años yo diría que todos los aceleradores de coste 2 se han jugado todos poco más o menos por una u otra razón pero todos se han jugado y este además este explorador sátiro además también filtra el mana es decir puedes pagar un mana y convertirlo en cualquier otro color lo cual puede ser un extra una ayuda una pequeña ventaja por ejemplo si me das a elegir entre estas dos cartas es bastante mejor el familiar de las zarzas o al menos tiene más posibilidades que la fauna trota raíces ambas cartas son muy buenas en limitado en limitado los aceleradores de mana son muy buenos siempre genealogista de diente rojo porque no hacéis un trabalenguas más complicado por 3 es un consejero elfo es elfo buen tipo de criatura 3 es un 2-3 cuando entra en juego creas un papel de majestad anexada a otra criatura objetivo que tú controles si tenía otro papel esa criatura sobre ella lo pones en el cementerio la criatura encantada obtiene más uno más uno y rebatir uno carta claramente diseñada para limitado porque es muy flojita por 3 de mana solamente es un 2-3 no destaca en cuanto a eso y luego su habilidad pues tampoco es la bomba porque solamente a él mismo no se puede poner la ficha de papel entonces si no tienes otra criatura sencillamente no hace nada al entrar en juego así que bueno una carta que en limitado está bien más uno más una otra criatura y darle ese rebatir uno rebatir os recuerdo que es cuando el oponente lance un hechizo o habilidad a esa criatura que tiene rebatir o paga el coste del rebatir o su hechizo o habilidad queda contra el estado es una forma de proteger vamos a ver blotón del pueblo ni más ni menos que por 7 de mana tenemos un gigante que es un 6-6 con negociar te cuesta 2 menos lanzar este hechizo si es negociado o sea te costaría 5 de mana por 5 un 6-6 que arrolla y que cuando entra en juego ganas 3 vidas muy flojete muy flojete diréis como que por 5 un 6-6 arrolla es flojo para construido si nos fuésemos a los tiempos antiguos de magic por 5 un 6-6 arrolla que cuando entra en juego ganas 3 vidas sería jugable en estándar incluso han pasado muchos años y esto es nefasto hoy en día en estándar hay criaturas que ya de base son por 5 un 6-6 arrolla con más habilidades extra mucho mejores que simplemente ganar 3 vidas esta te pide negociar negociar no es necesariamente malo negociar puede ser bueno a veces quieres sacrificar artefactos encantamientos o fichas o sea que se puede buscar un mazo que lo aproveche pero no quieres tampoco por 5 un 6-6 que arrolla porque los hay mejores o sea es que hay cartas mejores en limitado en limitado es bastante buena porque te da la posibilidad de negociar cosas que siempre quieres o sea siempre es fácil que un mazo quiera negociar por 5 de mana un 6-6 arrolla es bastante bastante potente y esas 3 viditas pues siempre se agradecen en la redención del cazador por 3 una saga verde que primer capítulo creas un 3-3 esta carta ya es buena por 3 ya te crea un 3-3 en el primer capítulo que más quieres es que luego hay otros 2 capítulos más no es que vaya a ser aún no sé si va a ser súper buena pero empieza muy fuerte porque hemos visto otras sagas en otros colores que por 3 de mana creaban un 1-1 luego si hacías otras cosas capítulo 2 capítulo 3 pero es que esta saga empieza con el triple de poder como empiezan otras es que digo no es la única que hace esto de coste 3 creas un token hay varias que hemos visto que primer capítulo por 3 son 1-1 esta es por 3 es un 3-3 ojo empezamos pegando un puñetazo encima del mes y diciendo cuidadito que vengo fuerte segundo capítulo puedes sacrificar una criatura que puede ser la propia bestia 3-3 que has puesto antes si lo haces buscas en tu mazo una criatura o tierra básica la muestras y la pones en tu mano es decir segundo capítulo es un tutor de tierras básicas si las necesitas o de la criatura que necesites en cada momento los tutores son mucho mejores de lo que parece sobre todo un jugador así que está empezando en Magic no se percata no es consciente de lo bueno que son los tutores cuál es quizás la faceta más peculiar o distintiva de lo que es Magic con respecto a otros juegos por ejemplo se habla mucho de que Magic es una especie de ajedrez cuál es la diferencia la principal diferencia entre Magic y el ajedrez son dos juegos intelectuales la diferencia está en la aleatoriedad el ajedrez tiene 0% de aleatoriedad y Magic tiene un componente aleatorio muy grande bueno pues los tutores eliminan ese factor aleatorio que es lo más determinante en Magic si yo puedo elegir lo que tengo en mano estoy obteniendo una grandísima ventaja sobre el oponente por eso este segundo capítulo es mucho mejor de lo que algunos podéis estar pensando luego tercer capítulo cada una de hasta dos que otros objetivos obtienen más 2 más 2 y arrollar hasta el final del turno que es un muy buen dopaje entonces bueno creo que es una carta bastante bastante jugable y el problema ahora mismo del color verde es que en los años previos el color verde no ha recibido demasiadas cartas buenas el color verde no está en su mejor momento si miréis el actual formato estándar que destaca en el estándar el color negro sobre todo destaca y luego el color rojo el azul bien el color blanco incluso también pero el color que menos destaca en estándar desde hace un par de añitos por lo menos es el color verde entonces el problema de la redención del cazador no es que la carta sea mala el problema es que el color verde está un poquito flojo si sacan buenas cartas verdes en esta colección quizás volvamos a tener el típico que está siempre mazo de estándar verde agresivo o mazo verde de rampeo es decir de aceleración de mana que siempre está en estándar como digo lo hemos visto mil veces y esta carta pues podría ser bastante buena para ese tipo de mazos el limitado igual el limitado es muy buena si es que solamente con el 3-3 por 3 de mana ya tienes ahí un buen empujón y luego puedes sacrificar cualquier criaturilla que tuvieses antes jugada un 1-1 o cualquier cosa que tuvieses en mesa previa para buscar en tu mazo cualquier cosa que puedas necesitar ya sea tierra o criatura linaje bestial por 2 encantamiento aura que encanta criatura le da más 2-2 a dicha criatura y pagando 5 lo regresas del cementerio a tu mano está guay que puedas regresarlo del cementerio a la mano pero pagando 5 para luego más 2-2 solamente carta que yo es que la veo muy floja en construido obviamente es malísima no es jugable para formato construido y quería ser positivo con todas las cartas pero algunas veces algunas cartas en el color verde en particular esta vez me está resultando complicado ser positivo es que no la veo jugable ni en limitado tampoco pagar 2 para un aura que da más 2-2 y que luego requiere pagar muchísima manada desde el cementerio para recuperarla vamos a decir que en limitado algún mazo quizás si tienes alguna sinergia con encantamiento pues me voy a meter el linaje bestial porque es un encantamiento y lo puedo luego recuperar más adelante y volver a jugarlo o algo por el estilo pero si no el linaje bestial es una carta incluso floja para limitado maldición de los vulpinos por 3 es un conjuro creas una ficha de papel de monstruo anexada a la criatura objetivo que controlas y cuando lo hagas esa criatura lucha contra esta otra criatura objetivo que no controlas lo que os dije antes en los últimos años se han jugado bastantes hechitos de luchar en los mazos verdes agresivos y he dicho que los que se han jugado buenos los mejores han sido los de coste 1 antes hemos visto uno de coste 2 que he dicho bueno y este ya es de coste 3 la ventaja que tiene es la ficha de papel de monstruo que dice la criatura encantada obtiene más 1-1 y arrollar y las criaturas que luchan hacen cada una bueno esto está explicado simplemente lo que significa la habilidad de luchar más 1-1 y arrollar está guay como pequeño extra llegar a haber juego esto yo creo que no yo creo que en estándar hay tantos hay montones de hechizos de luchar actualmente en estándar que creo que son un poquito mejores que este no porque sean mejores su efecto su efecto está chulo el de la ficha de la ficha de monstruo ¿cómo se llama? ficha de papel de monstruo está guay y es un buen hechizo de luchar sobre todo en limitado es muy bueno en limitado cualquier cosa que sirva de anticriaturas para matar criaturas del rival es muy bueno siempre y este es el caso pero yo creo que en construido en estándar tenemos actualmente por lo menos 3 o 4 hechizos de luchar que son superiores a este y el problema adicional que os estaba comentando antes que es que el problema es que no hay mazo verde no hay ningún mazo verde agresivo que funcione y que sea bueno así que es una carta que de momento en estándar pues seguramente no vaya a haber juego mujer vulpina feroz por 4 es un 4-3 arrolla ojo guerrero zorro y elfo creo que ya hemos visto algún zorro más en esta colección de todas maneras nunca ha habido un mazo de zorros ni lo habrá supongo guerreros si ha habido mazos y sobre todo lo que sí que ha habido son muchos mazos de elfo o sea bueno tiene al menos un par de tipos de criaturas bastante interesantes pero lo importante de esta carta es que es aventura instantáneo de coste 2 cambio de guardia creas una ficha de papel de monstruo anexada a la que del objetivo que controles bueno pues un pequeño más 1 más 1 y arrolla por 2 de maná obviamente como os digo siempre es una carta que se nota claramente que está orientada está pensada para que sea jugable en limitado y en limitado la veo muy buena ese a velocidad instantáneo más 1 más 1 y arrolla a una criatura tuya imagínate te ataco con mi 2-2 y al rival te bloqueo con mi 2-2 ah sí pues más 1 más 1 y arrolla te hago un daño y encima mi criatura sobrevive y la tuya no y al siguiente turno y ahora toma mujer vulpina por 4 un 4-3 arrolla que no está mal del todo por 4-1 debería esperar un 4-4 pero vamos no está mal que tiene otro efecto previo que es el de la aventura además de las sinergias de aventura que hemos destacado en el día de hoy o en los vídeos previos buena carta esta mujer vulpina feroz para limitado pero no para construido noche de la venganza de los dulces por 4 es un encantamiento cuando entra en juego creas una ficha de comida vale has pagado 4 de maná para una ficha de comida y de momento no renta vamos a seguir leyendo las fichas de comida que controlas tienen agregar maná ojo eso es muy bueno aunque sea de cuarto turno porque ella misma cuando la juegas ya pone una ficha de comida es decir ya tienes un maná extra es como si te hubiese costado 3 porque tienes que pagar 4 por ello pero te da un maná automáticamente porque te pone una ficha de comida la pone enderezada ¿no? si la pone enderezada porque podría decir la pone girada para que no puedas aprovecharla pero si, si la puedes aprovechar más las fichas de comida previas que pudieras tener en mesa que podrías tener perfectamente un par de fichas de comida ¿eh? vale bien, bien interesante esta carta potencial y no hemos leído todavía la parte final que cuesta 7 7 sacrificar la noche de la venganza de los dulces las criaturas que controlas obtienen más x más x hasta el final del turno donde x es la cantidad de comidas que controlas activa esto solo como un conjuro no sé qué clase de mazo querría jugar esta carta porque hace cosas dispares me explico primero es un mazo de sinergia con fichas de comida y de generación de maná o sea, es decir de rampeo ¿vale? para jugar hechizos muy poderosos pero su efecto no va de eso el efecto de pagar 7 y sacrificarla es como de mazo verde agresivo de criaturas tengo 3 o 4 bichos te ataco con todos y les doy bueno, primero les doy porque es conjuro les doy más x más x a lo mejor les doy más 4 más 4 más 5 más 5 porque tengo un montón de fichas de comida y sacrifico esto y tal o sea, es decir como que son dos cosas como inconexas la carta me parecía muy interesante y muy buena le faltaba un poquito y la segunda parte del texto el tercer párrafo del texto me deja un poco como diciendo ¡ish! no es sinérgico con la primera realmente bueno, sí las fichas de comida las vas a girar para sacar mana y poder pagar 7 pero un mazo agresivo o un mazo de criaturas verde no querría perder su cuarto turno en jugar un encantamiento que por sí mismo no hace nada lo que digo una carta una carta extraña difícil de valorar voy a voy a voy a decir lo siguiente en limitado es una auténtica bomba esta carta en limitado va a permitir que puedas jugar hechizos de costes 6 o 7 en el quinto turno fácilmente y luego es una win condition total pagas 7 y a lo mejor das más 4 más 4 a todas tus criaturas atacas con todas y ganas ¿vale? en limitado esta carta es una bomba y es infrecuente es que debería ser incluso rara creo que esta carta puede determinar mucho el formato limitado puede hacer que el color verde gane muchas partidas simplemente por la noche de la venganza de los dulces en formato limitado es muy difícil de frenar una cosa así como esto en limitado y en cambio en construido es donde no veo que encaje bien parece que es para un mazo de rampeo pero luego su habilidad es como para un mazo de criaturas ¿entendéis a qué me refiero? la veo un poco inconexa sin embargo tampoco me extrañaría que algún mazo verde pudiese aprovechar esta carta y ganase con esta carta me gusta mucho esa carta venga vamos a darle una posibilidad para estándar también ofensiva elegante por dos es un conjuro cualquier cantidad de criaturas encantadas objetivo que controlas y hasta una criatura objetivo que controlas una otra criatura objetivo que controlas que no esté encantada o sí pero otra criatura hacen una cantidad de daño hacen una cantidad de daño cada una igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas es básicamente otro hechizo de luchar pero con otro hechizo de luchar en esta colección es un hechizo de luchar de coste 2 pero no es de luchar luchar entre comillas es de mi criatura hacer daño a la tuya porque pensando cualquier cantidad de criaturas encantadas objetivo que tú controlas si tengo 3 criaturas encantadas puedo elegir las 3 criaturas encantadas y luego hasta una otra criatura objetivo que controlas que también puede estar encantada o no encantada ¿de acuerdo? leedla bien porque este texto tiene muchos matices es decir puedo elegir puedo elegir 0 criaturas encantadas y una otra criatura que no tiene por qué estar encantada por ejemplo ¿vale? o podría elegir una criatura encantada y 0 no encantadas ¿vale? o sea básicamente puedo elegir una sola criatura y que esa criatura haga daño a otra criatura del rival es otro hechizo de luchar tanta historia con lo de las encantadas y las no encantadas la verdad es que la veo un poco innecesaria porque solo en esta colección hay otras 2 cartas más que son también de luchar de alguna manera en este caso la criatura mía no recibe daño de vuelta solo que esta es masiva ¿vale? si tengo 3 criaturas pues puedo matar una criatura muy grande del rival sin que ella me devuelva el daño creo que de las de luchar para limitado es la mejor de las 3 opciones por eso que os digo si el rival juega un 8-8 y yo tengo 3-3-3 voy a poder si están encantadas 2 de ellas voy a poder hacer que las mías maten a la del rival sin que las mías mueran y eso está genial ¿vale? creo que para limitado es bastante mejor la ofensiva elegante que las otras 2 que hemos visto en cambio para construido es un hechizo de luchar sin más sin ventaja prácticamente va a ser una criatura mía hace daño a otra criatura tuya y ya está ¿no? carta que tampoco me sorprendría que llegase a ver un juego en estándar porque los hechizos de luchar siempre tienen algo de interés oufe alborotador por 2 es un 2-2 oufe que tiene negociar ha habido muchos oufes en la historia de Magic pero creo si estoy equivocado que alguien lo ponga debajo del vídeo en los comentarios creo que nunca ha habido una sinergia entre oufes todos los oufes ganan más uno más uno o los oufes ganan rebatir dos o los oufes ganan volar o algo del estilo nunca ha habido nada de eso ¿verdad? creo pero ha habido muchos oufes generalmente los oufes en la historia de Magic siempre han interactuado con artefactos o con encantamientos rompiéndolos o exiliándolos o cosas de ese estilo bueno este es un 2-2 por 2 o sea un oso que tiene negociar y dice que cuando entra en juego si fue negociado exilas un artefacto o un encantamiento objetivo que controla un oponente es un buen removal un buen anti artefactos o anti encantamientos lo cual le hace una carta como mínimo interesante además negociar como he dicho muchas veces no tiene por qué ser necesariamente malo puede ser bueno porque puede haber permanentes que quieres sacrificarlos para generar otras sinergias ¿no? así que este oufes alborotador verá juego de banquillo aunque sea en algunos mazos ya veréis como en algún banquillo aparece en limitado en limitado merece la pena llevarlo de base incluso porque para rellenar la curva de manate vale segundo turno un 2-2 ya está y en algunos casos le sacarás mucho valor al poder exilar artefactos o encantamientos del oponente así que bueno carta jugable en construido y jugable en limitado pionero de la orden verde por 3 es un 4-2 caballero y humano no voy a decirlo ya más veces ya se acabó pero son tipos de criaturas muy buenos muy sinérgicos que actualmente en estándar están pegando muy fuerte y por bueno sobre todo los humanos pero vamos los caballeros podrían también estar jugándose por 2 lo activas y lo puedes activar todas las veces que quieras claro no puede ser bloqueado por criaturas con fuerza 2 o menos este turno en construido es una caca vale porque en construido hay bichos que por 3 son un 4-4 arrolla directamente y que te da igual que te bloqueen o no te bloqueen las bichos de fuerza 2 normalmente pero en limitado esta carta es bastante curiosa porque por 3 pega 4 pega mucho y puedes quitarte los bloqueadores pequeños del medio asegurándote que al menos si el rival te bloquea te bloquea con sus criaturas grandes a las cuales probablemente mates o sea que es una carta disinera obviamente para limitado porque de qué va lo he dicho mil veces de qué va va de bloquear ¿verdad? pues ya está para limitado reastreador de bestias celestes por 4 son 2-4 al alcance es decir puede bloquear voladoras ya os lo he dicho algunas veces si veis que un dibujo lleva un arco 99,9% de las veces esa criatura va a tener alcance es decir va a poder bloquear criaturas voladoras y las arañas el 100% de las veces creo que no hay ninguna araña que no pueda bloquear voladoras también bloquean voladoras bueno es un arquero es gigante tipo de criatura gigante desinteresante tipo de criatura arquero no pero vamos los arqueros suelen tener alcance siempre que lances un hechizo con volar no con volar no siempre que lances un hechizo con valor de 5 o más creas una ficha de comida uff que carta más floja obviamente ¿por qué es floja? es floja porque no está diseñada para ser jugada en estándar sino que está diseñada para pensando en limitado es bueno en limitado uno de los problemas a veces a los que se enfrenta el color verde es que como el color verde no es un color con muchos voladores si el rival te juega un volador no vas a poder bloquearlo pero para eso están las criaturas verdes con alcance a veces le ocurre también al color rojo el rojo tampoco suele tener muchas voladoras incluso el color negro tampoco suele tener muchas voladoras o el color blanco entonces los bichos con alcance en limitado no están nada mal porque quizás no sea muy bueno y quizás el rival no tenga voladoras pero hay muchas partidas en limitado que se deciden con las voladoras bueno pues este tipo de criaturas lo impiden por 4 es un 2-4 como las típicas arañas gigantes que es una carta histórica en Magic en la primera edición de Magic 1993 había una carta que se llamaba araña gigante que por 4 era un 2-4 y que podía bloquear voladoras y es justo esta carta por 4 es un 2-4 con alcance con un pequeño extra muy flojo pero bueno es una carta que el limitado es suficientemente interesante como para jugarla en tu mazo y construidos un 0 regreso de las tierras salvajes por 3 conjuro eliges 2 de las 3 opciones que tienes una carta ya de por sí versátil para empezar y no he leído todavía lo que hace buscas en tu mazo una tierra básica la pones en juego girada y luego barajas eso es muy bueno es un ramp and growth un hechizo de rampeo de ahí viene la frase rampear del ramp and growth crecimiento exuberante creo que era en español el crecimiento exuberante era por 2 buscabas una tierra básica en tu mazo y la ponéis en juego girada esa carta en estándar cuando ha estado en estándar ha determinado completamente como es el formato y dice una carta común que busca una tierra y eso determina el formato totalmente de hecho llevan ya unos cuantos años que no la sacan ¿por qué? porque saben que es demasiado poderosa diréis ¿eso es demasiado poderoso? sí porque es como un time walk es como un turno extra no es lo mismo que un turno extra lo sé pero es muy determinante que tú puedas jugar tus cartas de coste 6 o 7 un turno antes de lo que pueda hacer el rival y al final acaba provocando que el crecimiento exuberante esté presente por todas partes este regreso a las tierras salvajes es peor porque cuesta 3 en lugar de 2 pero tiene otras 2 opciones más segunda opción crear un token 1-1 de humano blanco que puede ser útil para determinados mazos o crear una ficha de comida que puede ser algo útil por las sinergias que ya hemos visto en muchas ocasiones que pueden generar los tokens o las fichas de comida entonces esta carta aún siendo peor a pesar de tener 2 de las 3 opciones que puedes elegir aún siendo peor que un crecimiento exuberante yo creo que es peor que un rampant growth la gracia del rampant growth era segundo turno te puedo jugar algo en el tercer turno de coste 4 esto no es así esto es te puedo jugar en el cuarto turno algo de coste 5 y aunque no lo parezca es mucho peor eso creo que tiene un par de cosas extras y creo que esta carta va a haber juego en limitado me parece suficientemente buena de hecho me parece muy buena en limitado pones un permanente 1-1 o una ficha de comida que puedes sacar sinergia de ella y además te aceleras un turno extra en limitado ese turno 4 poder jugar algo de coste 5 sí que se nota en construido se nota menos es un turno un poquito tarde pero bueno creo que es una carta muy buena y que va a haber juego seguro en construido y en limitado la vais a jugar también reparte tortas por 2 es un 2-2 es un golem es comida o sea cuenta como comida normalmente no todas pero la mayoría de las comidas tienen la habilidad de las comidas que es pagar 2 y sacrificarla para ganar 3 vidas y si alguna carta te dice puedes sacrificar una comida para tal cosa puedes sacrificar el reparte tortas porque es comida bueno es un artefacto de color verde no es nada raro que haya artefactos coloros y dice que cuando entra en un juego creas una ficha de comida vale entonces empezamos bien porque por 2 es un 2-2 es decir es un oso eso viene lo de decir que es un oso un 2-2 por 2 es de la primera edición de Magic también de 1993 en la cual había una carta que era por 2 manás era verde era maná genérico y maná verde por 2 de maná era un 2-2 sin habilidades y era el oso pardo tipo de criatura oso y de ahí viene llamar osos a los 2-2 es por 2 bueno soy el abuelo Cebolleta perdonadme que usted tanto la brasa por 3 el artefacto objetivo que no sea criatura que controlas se convierte en una criatura artefacto 4-4 hasta el final de turno lo que os iba a decir antes que me he cortado yo mismo es que es un 2-1 por 2 es un 2-2 y además una ficha de comida eso es lo cual está muy bien la verdad es que es por 2-1 o sea un 2-1 y luego algún artefacto esa ficha de comida o cualquier otra la puedes convertir en un 4-4 por una cantidad de maná razonable vale y luego además la puedes sacrificar para ganar 3 vidas esta carta puede llegar a ver juego en estándar en mazos de fichas de comida o mazos de artefactos de acuerdo creo que es una carta que hace muchas cosas y no pide mucho vale solamente es por 2 de maná creo que es una carta a lo mejor al final no encuentras un mazo en estándar vale pero no me sorprendería nada que algún mazo en estándar de artefactos de comidas de lo que sea llegue a jugar el reparte tortas y en limitado me parece una gozada esta carta en limitado me parece realmente muy bueno es donde realmente brilla yo creo en limitado porque es muy fácil que tengas artefactos guarros fichas de tesoro fichas de comida y con el maná sobrante 3 de maná las conviertes en 4-4 que está bastante bien para un oso que además rellena la curva de maná por 2-1-2-2 Sierpe del tallo de habichuelas por 5 es un 5-4 que tiene alcance pero vamos a ver que dice la parte de aventura por 2 conjuro puedes jugar una tierra adicional este turno jugar tierras adicionales no es demasiado bueno ¿por qué? porque tienes que jugar la tierra desde tu mano y a lo mejor sí te aceleras un turno pero el siguiente turno ya no te quedan más tierras y ya no te aceleras más turnos es decir y te has quedado como estabas vamos básicamente en limitado creo que es muy buena esta carta esta aceleración posible porque vas a poder jugar en el cuarto turno si llegas a 5 de maná en el cuarto turno que esa es la dificultad ¿vale? que tengas 5 tierras tan pronto en la partida pero si tienes 5 tierras en el cuarto turno gracias a la habilidad de aventura de esta carta pues tienes en el cuarto turno un 5-4 alcance que es muy contundente para una partida es una carta claramente diseñada para limitado que yo creo que está bastante bien para limitado subir al tallo de habichuelas por 2 encantamiento cuando subir al tallo de habichuelas entra al campo de batalla y siempre clances un hechizo de coste 5 más robas una carta me parece que esta carta es buena esta carta es buena incluso para construido yo creo que va a haber juego simplemente segundo turno la juegas y ya robas una carta ya está ya has profundizado en el mazo sí que es cierto que pierdes tu segundo turno en ello pero generalmente el segundo turno tampoco es súper determinante en una partida así que bueno a partir de ahí en el color verde precisamente que es el color que más fácilmente acelera su mana a partir del cuarto turno es posible que estés robando al menos una carta extra todos los turnos y eso creo que es bastante valioso lo más importante ya no solamente es que robes una carta todos los turnos a partir posiblemente del cuarto turno si tienes aceleración de mana es que ella misma cuando entra en juego ya roba una carta y creo que eso es el gran el gran punto a su favor creo que es una carta muy buena para estándar que va a haber juego en estándar ya lo veréis creo que sí y si no hubiese juego en estándar o en ningún otro formato me sorprendería mucho y en limitado también es muy buena ¿vale? es que no se pierde carta al jugarla y simplemente por eso ya merece la pena merece la pena el venga va ya en el futuro robaré más cartas y las robarás claro tanto en construido como en limitado tortuga floreciente por 4 es un 3-3 mítica criatura tortuga siempre que entra en juego o siempre que ataque mueles 3 cartas tiras 3 cartas de tu mazo al cementerio lo cual es muy bueno porque te puede permitir generar sinergias con el cementerio cartas que puedes a lo mejor jugar desde el cementerio o aprovecharlas luego regresas una carta de tierra de tu cementerio directamente al juego girada ¿vale? esta carta creo que ya la vimos en su día hace un par de semanas cuando vimos los primeros spoilers luego ya no he visto más spoilers por eso no conozco casi ninguna carta de las que estamos viendo pero esta sí me suena que la vimos hace un par de semanas y me pareció muy buena y ahora me está pareciendo muy buena o sea tienes ya sé que es un poquito caro hemos estado hablando mucho del rampeo ¿verdad? y he dicho que el rampeo bueno es de primer turno o de segundo en el tercer turno el rampeo ya es un poquito meh y en el cuarto turno es mucho peor lógicamente el rampeo pero tampoco es tan malo si con ese rampeo de una tierra básica estás poniendo una criatura 3-3 en mesa y que luego cada vez que ataque vuelve a rampearte es decir está bastante bien en ese sentido ¿no? es muy fácil que tengas alguna tierra en tu cementerio ya sea porque la acabas de moler no el estrés o porque hayas tirado previamente de alguna manera el cementerio ¿vale? pero es que tiene más cosas cuesta uno menos activar las habilidades activadas de las tierras que controlas por ejemplo las típicas habilidades de convertir en criatura a una tierra o cosas del estilo pues va a costar uno menos pues encima tienes inercias con tierras esta carta además es claro del cementerio regresa cualquier tipo de tierra no tiene por qué ser básica puede regresar tierras triples tierras dobles tierras con habilidad de convertirse en criatura o tierras con habilidades variadas ¿no? y luego además las criaturas que sean tierra que controlas además obtienen más uno más uno creo que es una carta suficientemente buena como para que sea jugada no en cualquier mazo pero sí obviamente en un mazo orientado a sinergias de tierras el color verde hemos empezado con el color verde muy flojito ¿vale? me he empezado a deprimir un poco cuando he visto las cinco o seis primeras cartas me estaban pareciendo flojitas incluso para limitado y el color verde está empezando a coger fuerza estamos viendo algunas cartas de rampeo interesantes algunas cartas como esta de ventaja de cartas interesante la tortuga floreciente desde luego tiene un grado de molonidad altísimo y eso lo valoro mucho luego a lo mejor nunca se llega a jugar porque no encuentra su mazo de tierras pero desde luego la carta mola mucho el dibujo es muy bonito el diseño me parece sublime y ojalá llegue a jugarse una carta como esta en estándar lógicamente el limitado pues también es una bomba bastante potente ¿no? tratar como a la realeza tratar como a la realeza por un mana verde instantáneo la criatura objetivo de control las gana anti-maleficio hasta el final del turno y creas un papel de majestad es decir más uno más uno y rebatir sobre ella ¿no? vale este tipo de cartas suelen ver algo de juego lo que os he dicho ya en varias ocasiones los trucos de combate de más uno más uno más dos más dos más tres más tres no son buenos normalmente en estándar son más están más bien orientados hacia el formato limitado ¿qué es lo que pasa con tratar como a la realeza? que hace la parte buena del limitado que es más uno más uno pero ese anti-maleficio también es muy bueno para el limitado el rival me va a matar una criatura pues yo por uno verde la salvo y además le doy un más uno más uno y además el rebatir uno por cierto anti-maleficio quiere decir pues será eso que no lo he dicho que los oponentes no pueden hacer objetivo a esa criatura con hechizos o con habilidades no pueden hacerle objetivo ¿vale? tú sí pero el oponente no y además rebatir uno quiere decir que tiene que pagar uno para que los hechizos que le puedan hacer objetivo que no va a ser el caso este turno al menos no tiene que pagar uno para que no sea en contrarestados entonces esta carta es buena en limitado para salvar tus criaturas para truco de combate por ese pequeño más uno más uno pero es buena también en estándar y en los últimos años las hemos visto jugar bastante a menudo porque puede salvar una criatura tuya perfectamente de alguna anticriaturas del rival y además ese más uno más uno y rebatir uno que queda en forma de ficha de papel de majestad también está bastante bien carta jugable para construido y para limitado trillizos ariscos por seis vale guerreros sátiro por seis de maná es muchísimo maná para un 3-3 arroya así que a continuación vienen siete líneas de texto siete líneas de texto ni más ni menos que espero que sean buenas porque por seis un 3-3 arroya es de lo peor que he visto en estándar en los últimos años cuando entran en juego si no son una ficha que es lo normal que no sean una ficha porque la carta si la juegas no es una ficha pero si por lo que sea le has hecho una copia que es una ficha o algo por el estilo bueno si no es una ficha o sea es para evitar que luego los copias los trillizos vale creas dos fichas que son copias de ellos claro las propias copias que son fichas se copiarían a sí mismas si no tuviesen esa frase inicial de si no son una ficha y entonces pondrías infinitos de golpe vale ojo ya me parece muy buena por 6 pones 3 criaturas 3-3 a rollar en mesa de golpe es un 3 por 1 es cierto que cuesta mucho maná jugarlo pero es un 3 por 1 3 por 1 con 3-3-3 se desarrolla que no está mal y tiene más cosas cuando mueran ya sea la carta principal o las copias pones una cantidad de contadores más uno más uno igual a su fuerza sobre cada sobre cada criatura que controlas llamada trillizos ariscos o sea imaginemos que tengo 3-3-3 porque he jugado trillizos ariscos desde la mano si se muere uno de ellos le pones más 3 o sea 3 contadores más uno más uno a cada uno de los otros dos trillizos o sea tendrías dos 6-6 ¿vale? que son 12 de poder en total lo digo porque la carta por sí misma te pone 9 de poder en total pero si se muere uno de ellos pasas a tener 12 de poder en total y si se muere una de esas dos la otra ganaría más 6 más 6 ganaría 6 contadores más uno más uno sería un 12-12 arroya creo que esta carta puede ser buena creo que esta carta puede llegar a ser buena puede ser una especie de win condition para ciertos mazos de rampeo ¿no? llegas a 6 de maná en el cuarto o quinto turno en un mazo verde y tienes 3 criaturas que no vale matar una o dos de ellas es que hay que matar las 3 porque si no te quedas en mesa con 2-6-6 arroya o un 12-12 arroya fácilmente que ganan en 2 ataques ya no hablemos si encima tienen prisa o trucos o lo que sea no me parece mala tampoco digo que vaya a ser seguro en la win condition porque hay cartas de coste 6 tan poderosas como esta o incluso más podríamos decir como por ejemplo atacar el festival es otra carta de coste 6 que sería para un mazo distinto pero creo que es más poderosa que los trillizos ariscos pero me parece que es una carta que está cerca de ese nivel de poder y es una carta que se juega el problema es que es un coste un poquito alto y que hay muchos muchos efectos tipo ira de dios en estándar te matan las 3 de golpe y ya está pero bueno es una carta chula y bonita y que bueno podría llegar a ver juego en estándar obviamente en limitado es una de las mayores bombas que te puede salir en limitado vanguardia de diente rojo por 2 es un 3-1 que arrolla guerrero y elfo buenos tipos de criatura cuando entra en juego puedes pagar 2 si lo haces regresas la vanguardia de diente rojo de tu cementero siempre esto pasa por leer rápido siempre que un encantamiento entre en juego bajo tu control puedes pagar 2 manás y entonces si la vanguardia de diente rojo está en tu cementero la puedes devolver a la mano está bien para limitado por 2 es un 3-1 arrolla va a morir en cualquier bloqueo pero va a volver tu cementerio seguramente incluso en múltiples ocasiones durante una partida de limitado entonces para limitado está bastante bien para construido para construido hace ya mucho tiempo que han salido criaturas que por 2 pegan 3 3-1 son criaturas que son 3-1 y nunca se ha jugado prácticamente ninguna de ellas salvo que tuviesen habilidades muy positivas muy ventajosas esta tiene 2 habilidades tiene arrollar que no está mal y tiene la posibilidad de volver del cementero a tu mano siempre y cuando entre en un juego un encantamiento bajo tu control que no es muy habitual en los mazos verdes agresivos pero bueno puede ser el caso es que mira no la voy a descartar ni siquiera para construido porque al ser guerrero o al ser elfo podría haber un mazo de guerreros o un mazo de elfos así agresivo con un 3-1 arrolla por 2 de mano nada más que luego vuelve del cementero a tu mano y lo podría llegar a rejuar pero obviamente es una carta que en estándar tiene pocas papeletas porque hay muchísimos guerreros super buenos y muchísimos elfos super buenos sobre todo elfos que son mejores que ella así que parece más si acaso para el limitado vanguardia de fuente tormentas por 6 es un pedazo de 6-7 guerrero y gigante que no puede ser bloqueada porque tú las desforzadas o menos o sea lo que es la carta en sí la vanguardia de fuente tormentas no es especialmente buena parece diseñada para el limitado pero vamos a ver la parte de la aventura que a lo mejor es lo que hace que esto grille conjuro que cuesta 2 destruye artefacto o encantamiento objetivo es muy bueno ¿vale? para el limitado para construido no para construido ni de banquillo porque para construido hay removals hay anti artefactos o anti encantamientos que son mejores que pagar 2 a velocidad de conjuro para romper un artefacto o un encantamiento porque para qué quieres en construido por si es un 6-7 no vale para nada en construido ¿vale? es muy mala para construido para el limitado me parece muy buena por 6 de mana un 6-7 difícil de bloquear el limitado me parece que es una carta suficientemente buena y si el rival además tiene algún artefacto o encantamiento molesto te lo vas a poder quitar de en medio una carta versátil y muy buena para el limitado pero no para construido vigía de la sima enredada por 3 es un sátiro 2-3 que cuando entra en juego robas una carta no ¿veis? siempre que un aura entre al campo de batalla bajo tu control robas una carta esta carta es buenísima es que es tan buena como bueno no es tan buena como pero es casi casi tan buena como otras verduleras que ha habido en la historia de Magic verduleras o o como es que no me acuerdo el nombre de las cartas en Magic en la historia de Magic ha habido varias criaturas que o estaban 3 o 2 de mana y que siempre que entraba un encantamiento en juego robabas una carta y han sido muy buenas y se han jugado mucho y han montado mazos de combo en torno a ellas ¿vale? el problema de esta carta de esta vigía de la sima enredada que no cuesta 2 como hay algunas que cuestan 2 que esta cuesta 3 pero también las de costa 3 algunas de ellas han llegado a ver juego y no funciona con encantamientos sino solamente con auras las auras son encantamientos que encantan a algún permanente en particular ya sea una criatura una tierra un artefacto un Plainswalker u otro encantamiento incluso ¿no? entonces solamente funciona con auras pero vamos si montas un mazo de auras no es imposible creo que tiene alguna ventaja a su favor y es que en esta colección como está lo de las fichas de papel es muy fácil que pongas fichas de papel por doquier y puedas robar muchas cartas extras entonces esta carta creo que es muy buena y creo que podría dar lugar a mazos en torno a ella quizás no en estándar quizás en otros formatos donde sí pueden meter en juego muchos encantamientos en el mismo turno o lo que sea y robar muchas cartas o lo que sea pero creo que es una carta bastante buena en limitado es bastante buena porque hay muchas auras y en construido podría llegar a ver un mazo en torno a ello con auras con encantamientos o con lo que sea ya lo veremos si en estándar llega a verlo porque lo que digo algunas veces digo esta carta es muy buena y luego nunca se ha jugado y me decís oye Domingo porque has dicho que esta carta es muy buena si no se ha jugado nunca porque es muy buena pero tiene unos requisitos requisitos que son en este caso un mazo concreto que gire en torno a ella y que sea competitivo requiere auras suficientemente buenas y alguna otra carta más de sinergia de encantamientos y de auras que pueda funcionar con ella lógicamente virtud de la fuerza ¿es la última? es la última última carta del color verde llegamos al final llegamos a una mítica por 7 de bueno leemos primero la aventura vamos a leer primero la aventura venga va es que por 7 de mana es muy cara crecimiento del coto de Garen por un mana verde conjuro regresas la carta de criatura o tierra objetivo de tu cementerio a tu mano bueno un poquito por un mana verde tampoco se puede pedir mucho más juegas una carta por un mana verde y tutoreas de tu cementerio la criatura o tierra que tú quieras tierra no tiene por qué ser básica y criatura la que tú quieras te la vuelves a la mano bien no está mal del todo o sea es fácil que haya un mazo que sea capaz de tirar tierras al cementerio o criaturas y bueno la puedes recuperar es decir no pierdes ventaja de cartas al jugar la aventura es más ganas porque primero lo juegas como aventura y te da una carta y luego juegas otra carta es un 2x1 siempre que cuesta 7 de mana este es el problema ya puede ser muy bueno este texto para que esta carta sea jugable en estándar o incluso en limitado porque es muy cara de jugar si giras una tierra básica básica para obtener mana en vez de eso produce el triple de ese mana no es la primera carta de este estilo que existe en Magic y si tienes ya 7 de mana el que en lugar de dar 7 te den el triple de mana solo las tierras básicas tampoco es que vaya a cambiar mucho la película vale o sea es decir en Magic es si ya tienes 7 de mana ya prácticamente puedes jugar todo o ya mana infinito el siguiente paso para poder ganar la partida de un golpe con algún hechizo o algo por el estilo entonces es una carta que yo a ver salvo que esté muy equivocado con esto de hecho hace no mucho hace un par de años o tres en estándar hubo una carta que también hacía que las tierras dicen el triple de mana y no vio prácticamente nada de juego aunque no fue 0 de juego que vio era una criatura que hacía esto mismo algo de juego llego a ver pero yo y esta tiene aventura pero vamos me sorprendería muchísimo más que nada porque actualmente no hay mucha forma de abusar de esto de explotarlo o de aprovecharlo así que bueno con esto terminamos el color verde me ha gustado mucho el color verde ha empezado muy flojito pero luego han empezado a salir pequeñas joyitas pequeñas joyitas y me han gustado bastante creo que el color verde viene muy fuerte pero ¿sabéis qué pasa? mañana mañana viene lo mejor mañana vienen las cartas multicolor que es donde va a estar la suele estar vamos el mayor poder de la colección así que mañana lo veremos espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo